Y la que casi no toma, le mandamos un saludo a la que... Y la que casi no toma Republica su liderato y medio Le digo es al señor Milton Le digo es al señor Alberto Morano con todo cariño Y todos sus enamoradas, sus enamoradas Amores, amores, amores Amores, amores Amores, amores Amores, amores Esta guitarra va para la izquierda, NSQ Amores, amores ¡Hala los bonitos! ¡Son Carmelas! ¡Para Latino CB! ¡Hala Latino CB! ¿Ya están grabando? ¡Para Pablito Galdavas! ¡Mi compadre, sonido espetáculo! ¡Espetáculo! ¡Polito de huicho! ¡Pedrisa, sonido para el claquiche! ¡Para si está chupando, mira nomás! ¡Qué dica mesa! ¡Hombre! ¡Ay, caramba! ¡Qué bonito son en la cabrera! ¡Paldito Galdas! ¡Taba la mano de huevo! ¡Adris Zambudirania, Chorrujita! ¡La sabrosita Sara! ¡Amerino y collas al cielo! ¡Torito! ¡Lismo y salsa! ¡Amerino y salsa! ¡Picho 6, 6, 6, 6, la paluca! ¡Estea de la salsa y club club nueva! ¡Para Yosoni! ¡La santa! ¡Amerino y mucho arroz! ¡Amerino y mucho arroz! ¡Tapones! ¡Los frijeradores! ¡Pono quitarrazo! ¡Un poquito de tambor! ¡Un poquito de tambor! ¡Un poquito de tambor! ¡Papá! ¡Aberne los sol y las zonas de Rocho de Rojo! ¡Sabroso! ¡Ya me papá! ¡Aboyes ayalás! La hermosa Jackson Madre viva Amores a Llaraz Tampones Tampones Prepárense próximamente ¡Numos! ¡A la maravosa y el de Cocón! El Chavillote Dolce Comandante Moreno ¡Buenos negros! ¡Elegal desde el Parral! ¡Eso habla desde el famoso! ¡Proyecto llamado Pessy! ¡Qué samba! ¡Dime usted cómo baila la guitarra! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Llega la michaola con los juniors! ¡En la tiza parte de Zaragoza! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Eso es Gachi! ¡Sú Marianita! ¡Dale papá! ¡Ale que estamos! ¡La máquina constructora! ¡Ale que está! ¡Ahí está la diva Tania! ¡Pájale! ¡Ahí está la Gachi de Zapolte! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Charo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal!